Estamos de regreso, está con nosotros Luis Felipe Pérez, escritor, él, pero también promotor cultural y organizador del ciclo de jóvenes escritores en la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, la Semana Cultural de la Universidad de Guanajuato, que empieza ya este viernes, entiendo. Luis Felipe, bienvenido. El jueves está en la inauguración. Mañana ya es la inauguración. Muchas gracias. Y bueno, ya toda una tradición el encuentro de escritores jóvenes. Atinas, es agudo en ese sentido, porque yo estaba pensando, incluso emocionado, que muchos de los tradicionales festivales, encuentros, cosas que pasan en Guanajuato, que empiezan como comunitarias y luego se convierten en alguna tradición. En institución también. Por ejemplo, el Cine Club, el Festival Cervantino incluso, el Coloquio Cervantino, los congresos de estudiantes, etc. Bueno, el Coloquio sí empezó con un gran impulso institucional en su momento, me acuerdo. Y también un personaje, toda una institución, me refiero a Uralio Ferrer. Pero el Cine Club sí era un asunto como de amigos. Como el festival. Incluso aquí podríamos debatir a propósito de los intereses de don Eulalio y del dinero que tenía. Pero me parece que fue un asunto de amigos. Y el ciclo de escritores jóvenes visitan Cueva, un homenaje a el gran Ibarbuengoyte también. Me parece que podría, por lo menos este año yo soñarlo, con que se convirtiera en algo así. ¿Cuántos años llevas ya? Es el tercer ciclo, hice el cuarto año. El año pasado hubo ahí... Creo que desde el primero nosotros platicamos. Sí, platicamos un par de veces, tanto el primero como el segundo. Incluso creo que el segundo fue esto que te digo, más familiar, ¿no? En donde había autores que tú mismo ya conocías, a quienes habías entrevistado antes. Y pudimos mover ciertas cosas como esta, o vencer quejas como estas de que no tuviéramos los libros a la mano. O de que el corredor cultural solo fuera el día de la feria. Me acuerdo que hablábamos antes y que, pues, te contaba que estábamos yendo a las escuelas, etc. Y cuando empecé a armar esta vez el ciclo, había, por relativa expectativa, hubo gente que me preguntó que si iba a haber ciclo de jóvenes que te visitan. O sea, ya lo están esperando. Sí, y por otro lado, también es una experiencia linda para mí, megalomana quizá, darme cuenta que a quienes invito terminan, digamos, alargando una cagada literaria que no es tan fácil en México, y menos para jóvenes. Estoy pensando en Genei Beltrán, o en Julián Herbert, o en Felipe Lomelín, o en... Julián Herbert, le acabamos de entrevistarlo en el festival de San Miguel Allende. Los dos, yo por un lado y tu frote. En fin, termina siendo como una especie de acercamiento a los que se podrían convertir, si no en clásicos, por lo menos en una iconografía literaria de México, y que vienen a Guanajuato. ¿Quiénes vienen ahora? Vamos a presentar tres novelas. Jorge Comenzal, que me parece, y esto te lo presumo por acá, una de las grandes promesas casi cumplidas de la literatura mexicana. Él tiene 30 años apenas, y se estrena con Las Mutaciones, que es una novela a propósito del cáncer, como enfermedad, y a partir de ahí, él hace una gran especulación de cómo sería la vida de un personaje que va en degradación. Lo destacable de esta novela... En la línea de la montaña mágica y cosas así. Él está estudiando una maestría en... Por el tema, pues. Por supuesto que sí, ¿no? Es un personaje que va en decadencia total. Lidiando con la enfermedad y viendo la vida a través de ella. Los familiares que están alrededor, cómo se cae la vida en un momento, o en unos momentos, ¿no? ¿Primera novela? Su primera novela, yo lo conocí... Jorge Comenzal. Comenzal. ¿De dónde es él? Él es de la Ciudad de México, es un melómano, y yo lo conocí en la Fundación Padre de Letras Mexicanas, donde estuve un par de años. Tuve la fortuna de conocer esa novela cuando se estaba escribiendo apenas, y recuerdo mucho las sensaciones que daba cuando él leía, porque además es un gran lector en público. También recuerdo la imagen de... ¿La novela se presenta y hay lectura también de parte de la novela? Vamos a leer un poco, lo presentará Paulina Hernández, a quien debes conocer, porque ella es coordinadora de RISOMA, como asociación cultural que tiene cierta participación aquí en el Estado. Platicaba con ella, estaba muy emocionada, y me imagino, o ya lo estoy soñando, que va a ser una linda presentación. Muy bien. Esa es la primera presentación que tenemos. Es el 3 de abril a las 5 y media de la tarde. Lunes. Sí, digamos el taquillero lunes. Pero, como sabemos también, Guanajuato es 5 y media de la tarde en el patio del exospicio. Jesuita. Jesuita, que es donde fue... El viejo patio de relaciones industriales, como le conocemos mucho. También el mapa de Guanajuato para mí se mueve y sigue... Digamos, el hermoso patio situado entre la universidad y la iglesia de la compañía. A donde ahora asistimos al Cine Club, en el Auditorio Eukerio. Muy bien, en el patio. Muy bien. Empiezas entonces el lunes la actividad. Sí. Empezamos el domingo por la tarde, una lectura dramatizada. Aquí me parece que lo que destaca es Jimena M. Vázquez. Nos trae La tragedia del oso. Y lo interesante de esta presentación, o de esta lectura dramatizada, es que tenemos alumnos de Artes Escénicas participando con ella. Han estado ensayando y han estado en contacto. Entonces, de alguna manera se... Es una obra teatral que se lee. Se lee. Sí, son siete actores en escena, en un escenario. Como cuando haces una ópera para grabarle en disco, que no hay que disfrazarse o ponérselos, pero que está todo el mundo cantando el libreto y el guión. Y la voz siempre es la que nos lleva. Jimena es quisquillosa, entonces seguramente los dirigirá con cierta cercanía. Y será una prueba de fuego para los objetivos del ciclo, que es unir a la universidad o a los estudiantes con escritores emergentes como ese Jimena, que tiene 26 años y que corresponde totalmente a la juventud. Suena muy bien esto. ¿Es el domingo en la tarde? Domingo en la tarde, a las cinco y media de la tarde. Ellos ya están ensayando y yo me emociono mucho de verlos cómo están tan entusiastas, tan intrépidos, tan audaces, tan propositivos. Y digamos que merece un agradecimiento David Eudade, por un lado, y Lucy Loya, que son unos de los maestros que están en Artes Escénicas y que nos contactaron y nos han propiciado todo el escenario. Pero aceptaron de muy buena gana la idea los alumnos de participar. Por supuesto. Este es un poco lo que alimenta las ganas de hacer un ciclo de jóvenes escritores. El contacto directo con la banda que allá está estudiando lo mismo que acá, solo que por azares del destino, Jimena se gana un premio y entonces la podemos invitar por unas cláusulas que tenemos. ¿De dónde es Jimena? Ella es de la Ciudad de México. Estudia dramaturgia en la UNAM. Y como sabemos, hay mucho más teatro en el escenario de la Ciudad de México, pero es muy fácil traerlo para acá en estos sentidos, porque es el libreto y tiene los actores acá. Y si hay una escuela ya de Artes Escénicas... Y una compañía. Qué bueno que se van dando estas confluencias. Sí, unas confluencias que además se alimentan de gente de la misma generación en la que estuve yo. Porque ahora... Es joven ella, ¿no? Ella es ahora... Ah, bueno. Pero ahorita platicamos de esto. Sí, perdón, nos fuimos. Lo que me gusta aquí es que se van como cristalizando cosas, porque Lucy, David y Anuar Jalife, que está también coordinando un proyecto de Artes Escénicas en la universidad, fueron mis compañeros en la universidad. Entonces es mucho más fácil poder ir triangulando cosas con la gente que estamos conociendo y que está emergiendo y destacando en la Ciudad de México, o en Colima, o en Aguascalientes, o en Veracruz. Porque también una de las características que me ha gustado destacar del ciclo es que invitamos a gente que no solamente es de la Ciudad de México. Luego nos sucede que volteamos hacia allá solamente. Viene Brenda Rosales de Colima, viene Giselle Ruiz de Aguascalientes, viene Rodrigo García, que es de Veracruz, viene David Silva, que es de Irapuato, viene Macari España, que es de Celaya. En fin, hacemos un tinglado más o menos que esté variopinto y que nos muestre como la literatura joven, no solo de la Ciudad de México, sino de otras partes. Y digamos que nuestra base son las becas que hay, que se dan y que van mostrando a los próximos... ¿Y gente que tiene obra publicada o también gente que todavía no la tiene? Todos tienen obra publicada, al menos algo. Son Archesi de algún premio literario, premios literarios, primera novela, en dramaturgia es primera obra, etc. El que ahorita me parece que podríamos destacar es Darío Salapa. Este es un michoacano que a mí, la primera vez que lo escuché leer, me dejó perplejo. Es un escritor que empezó con guiones cinematográficos, pero ahora está por estrenar novelas. Tuvo beca fonca, tuvo beca interfaz, ha ganado un par de premios literarios juveniles, etc. Él ya, digamos, ha cooptado todo lo que se le puede pedir a un joven escritor para ver. ¿Novelista y cuentista? Novelista y cuentista. Ahorita se va a estrenar con novela, va a leer un adelanto de la novela por publicar este año en la Feria del Libro. Viene Laura Martínez Lara. ¿Esto qué día es? Lo de Darío es el 5 de abril a las 4 de la tarde. Miércoles. Miércoles. ¿La sede cambia o sigue siendo el hospicio? No, todo va a ser en el hospicio y va a ser de domingo a jueves. Cerramos con Rodrigo Márquez Tizano, que es editor de Vice México. Yo lo conocí jugando fútbol, pero es un... Es un gran medio de comunicación vice. Me parece que yo lo puedo decir, que destaca porque coloca a la literatura y a las cuestiones culturales en otro nivel, no tan solemne, más bien como muy cercano a... Y un periodismo muy serio y también narrativo. Y de reportajes muy inolvidables. Y él estudió en Nueva York una maestría en creación literaria de donde salió la novela que nos presenta esta vez. Es Yacarta, editada por Sexto Piso, su primera novela. Un buen cuentista, excelente, juegos de lenguaje, una violencia estética que a mí me atrae mucho. Y con la novela Yacarta recrea un poco una zona urbana o una zona que se va urbanizando. Y el pretexto es ese escenario en un salón de clases en donde un niño pierde el nombre por llamarse Yacarta, que era la capital que le había tocado decir cuando las monjas le preguntaban algo. Yo me acordé mucho cuando me dijeron mis primeros teoreglasos en la primaria por lo mismo, porque no me supe la capital de Estocolmo. De Suecia. De Estocolmo. Oye, Luis Felipe, el programa se puede consultar, supongo. Sí, el programa está en línea. También estamos sacando los boletines que tienen con precisión los días, las horas y los personajes que nos vienen a visitar. Me parece que prometen. Aquí debo hablar, digamos, en un punto y coma de Elmer Mendoza y de Juan Villoro, que viene... Que no son precisamente jóvenes, pero son muy buenos escritores. Y joviales, ¿no? ¿Van a estar en la feria del libro? Sí. Después de que platicamos de que es difícil creerle a Juan Villoro lo bien que escribe sobre fútbol, porque le va al Necaxa, nos dimos cuenta que montaron este espectáculo. Si le fuera a Cruz Azul te lo creería, pero el Necaxa es un gran trágico. El Cruz Azul no. En ese sentido creo que Villoro apunta. Sabemos también que tiene... El Cruz Azul incurre en lo ridículo, que es diferente, ¿no? Y además en lo traumático, ¿no? Siempre es como esperar lo peor y pasa lo peor. Viene con Mientras nos dure el 20, que es un espectáculo en donde Juan Villoro presta su voz y su literatura y es acompañado por tres músicos. Diego Herrera... ¿Ya fuera del Festival de Escritores Jóvenes? Sí. Digamos que es... Parte de la Semana Cultural y Feria del Libro. De la Feria del Libro. Pero digamos que lo puedo mencionar porque de alguna manera estoy como metido en ese asunto, ¿no? Y que me emociona mucho. ¿Qué día es? El 4 de abril, en la noche, en el Teatro Juárez, un marco espectacular para un evento al que vale la pena asistir. Y Elmer Mendoza nos viene a hablar de lo que sabemos que sabe, que es de novela negra. Nos da una conferencia. Es martes 4 de abril. Martes 4 de abril y el miércoles 5 viene Elmer Mendoza. Estos dos escritores... Ambos en el Juárez. No, Elmer en el ex auspicio. ¿Y Villoro va al Juárez porque es un espectáculo musical? Así es, está... O más bien, él acompaña a Alfonso André, a Diego Herrera y a Federico Funk, que son unos músicos de mi generación, muy conocidos, por haber participado a ser parte de grupos musicales como Caifanes o La Barranca. En fin, yo he visto como los... ¿Y qué va a hacer Villoro? ¿Leer? Sí, lee. Espero que no cante, ¿no? No te olvides que Villoro se estrenó, entre otras cosas, con un libro de cuentos sobre rock. No, le gusta mucho el rock, pero ¿lo ejercía también? Parece que sí, no lo sabemos. Había que preguntarle, ¿no? Eso va a valer la pena. Me parece... Sí, claro que va a valer la pena, ¿eh? Digamos que hay que coger por los boletos porque si no nos toca galera. Lo que pensaba... Ese sí se cobra. Sí, se cobra, pero para estudiantes son 50 varitos, que digamos, es menos de los chelas. Y lo que me parece interesante con Villoro es que, de alguna manera, los que somos universitarios sentimos cierta familiaridad con él porque Luis Villoro fue fundador de la Facultad de Filosofía y Letras. En su papá, sí. Lo llegamos a ver en el 50º aniversario, hace unos años ya, y platicaron un poco con él y nos contaron cómo fundaron la facultad. Es decir, les prestaron un salón y empezaron a dar clases, ¿no? Sí, en los años 50 del siglo pasado. Así es. Entonces, el ciclo, de alguna manera, se cierra cobijado por estos dos. Propiamente ya la feria de libro, la exposición de libro, ¿será en el hospicio también? Me parece que sí. Y enfrente han montado una librería que les quedó espectacular. Esperemos que funcione. ¿Enfrente dónde? Saliendo del patio, enfrente había una copiadora. Antes, ahora es una librería. En la quilla. En un comercio chiquito que estaba ahí, sí. Espero que les funcione. ¿Pero ahí qué van a vender? Es una librería. ¿Permanente o por la feria? Permanente. Ah, muy bien. Es la nueva librería de la Universidad de Guanajuato. Ah, es ya de la Universidad de Guanajuato. La sacaron del mesón o de... Sí, creo que estaba en el mesón antes. Estaba en el mesón. La librería universitaria, pues. Había que ir a buscar a quien nos mostrara los libros. Ahora parece que ya están en exposición. Y esta vez tienen el libro de Jorge Comenzal, que es Antílope. Esta editorial que está armada por varios escritores jóvenes. César Tejeda, que ha venido a Guanajuato. Jazmina Barrera, que ha venido a Guanajuato. Erika Alonso, que se ha perdido de venir a Guanajuato. Pero son escritores jóvenes que armaron una editorial. Sí, yo creo que sí. Porque él es un gran ensayista, un gran ensayista con el que conviví yo un par de años. Y también terminó ganándose el premio José Vasconcelos, que es de ensayo joven. Entonces, digamos que no tiene pretexto para no venir. Editorial Antílope ha publicado muy pocos títulos ahora, pero lo que se ve es que se está catapultando. Sexto Piso, que es una editorial más o menos conocida. No, muy buena. Ha publicado. Sobre todo porque se dedican a una cierta búsqueda y rescate también. Además de libros de materias no muy socorridas, de repente urbanismo, cosas así. Arquitectura. Arquitectura, música. Ellos también comenzaron nuestra tradición de las novelas gráficas. Un libro de David Byron, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo del de Pabic, por ejemplo. Me acuerdo de, bueno, Carlos Velásquez publicó allá. Las traducciones de Queret, que es un escritor ya, a mi parecer, ya este cosa. Además, libros como libro objeto muy bien trabajado. Así es. Me parece lo que más destaca, ¿no? Son libros muy largos, con letra muy grande, por un lado, y unas portadas inolvidables. Caros también, pero bueno, pues, ni modo. Así está. Como todos los libros, ¿no? Ya no se ve muy bien. Solo los de Tierra Adentro no son tan grandes. Entonces, ¿viene sexto piso con su...? Viene con un stock, espero. Un stock, muy bien. Digamos que las negociaciones las tienen los de la librería, que son operativos del Universidad de Guanajuato. ¿La feria dura la semana que entra y también en Semana Santa? No, no, no. Ya no. Este año han decidido que solamente dure la semana anterior. Previa a la Santa. Supongo que piensan que la gente no va a las ferias. Aunque yo recuerdo a Enrique Serna presentando la doble vida de Jesús Pastrana, llenando el mesón de San Antonio. Claro. Éramos 200 personas fácilmente escuchando a Enrique Serna. Y a Lilia Solorza no presentarlo. Sí, muy bien. Eso fue hace dos años, me parece. No, yo sí recuerdo muchas buenas presentaciones de libros. Sí. De Volpi. En el Salón de Consejos, sí, alguna vez. Bueno, pero ahí está la Feria de Libros. Entonces empieza mañana jueves y será hasta el qué? Viernes de Semana Santa. El sábado. Viernes de Dolores. El viernes de Dolores, que se empata con el Día de las Flores. Así es. Entonces, siempre Guanajuato es un destino cultural en ese sentido que tiene mucha, que es muy socorrido. Uno dice Guanajuato y la gente quiere venir. Entonces ofrece un ámbito cultural y luego ofrece una bonita vista y un bonito paseo para la gente que viene. Y servicios turísticos regulares, pero bueno, pues no se muere uno de hambre. Entonces, en la página de la Universidad Guanajuato de Extensión. Extensión.ugto.mx. Está el programa. Está el programa. Y de todos modos hay que estar pendiente de las redes sociales para saber más o menos por qué elegir. ¿Tienes Twitter o Facebook del ciclo de jóvenes escritores? Está más bien el mío, que es el que va a promover todo. Y pues a ver qué tal nos va. Yo creo que muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si la semana que estemos transmitiendo aquí alguno de estos escritores tiene chance. Pues hay que hacer agenda. Yo creo que sí. Te lo pasarás muy bien. Hay grandes conversadores. Entre ellos Jorge, Laura, Rodrigo, también es un lector de poesía inolvidable. Ya, lo platicamos ahorita. Por lo pronto, vamos a una pausa, Luis Felipe. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. El ciclo de jóvenes escritores de la Feria del Libro de la Universidad Guanajuato. ¿Qué edición de la Feria del Libro es? 59. 59. Casi a punto de llegar a los 60 años. Muy bien. Y además, homenaje a Juan Rulfo, ¿verdad? Juan Rulfo. Es el tema central. Es un imprescindible. Sí. Es casi la feria más longeva, la Feria del Libro más longeva de México. Junto con minería, quizá. Sí. Se ha quedado chiquita, pero ojalá un día detone. Es una feria universitaria. Eso me parece como... Bueno, no es crítica. Está bien. Muy bien. Gracias, Luis Felipe. Muchas gracias. Vamos a una pausa.